Después de 37 años se logró cambiar el techo del ayuntamiento en Tijuana. Durante tres meses algunos servicios se ofrecieron al exterior del edificio de gobierno debido al cambio de este techo que fue una recomendación de protección civil y el Colegio de Ingenieros para evitar alguna catástrofe. Ya estamos listos como lo prometí, antes de terminar la administración iba a estar listo. No fue un trabajo fácil, no fue un trabajo fácil porque fue muy complejo retirar algo que tenía 37 años que además nosotros no nos habíamos dado cuenta porque en 37 años se generó una capa muy grande de impermeabilizante que fue cubriendo todo y ya cuando lo quitamos nos dimos cuenta que estaba ya podrido, literal, la estructura. No sé si tienes ahí las fotografías, que estaba podrido y aparte que generaba más peso. Esto se logró con material más ligero y buscando una remodelación también del techo del edificio del ayuntamiento. Aligeramos ya el edificio que fue lo más importante, es lo que nos había pedido protección civil y el Colegio de Ingenieros. Con esto se aligera, como pueden ver, esto ya es un material, ya está transparente, ya no está el parchadero que tenía. Fueron 37 años que aguantó eso y además ahora sí ya tiene caída. Antes no tenía caída, por eso se acumulaba el agua y era más peso. Esto es aluminio, es algo más ligero, es una estructura que viene a darle un respiro aquí al edificio. En este lugar, según el oficial mayor, será el primer evento del nuevo alcalde de Tijuana que tomará posesión el 1 de octubre. Ellos van a hacer aquí su evento de toma de protesta. Vinieron el lunes a revisar, a ver, ya vieron esto. El día de hoy vamos a quitar el tapeado de madera, ya se quita el tapeado. Y el lunes ustedes lo van a poder ver en el evento cívico que va a tener la alcaldesa aquí del día 16 de septiembre. Vamos a usar esta esplanada. Ya estamos preparándonos, que esta era nuestra prueba de fuego, tenerlo listo para ese día. Y evidentemente para el día de la toma de protesta del doctor Ismael. Ya está en los últimos detalles, vamos a quitar los plásticos, el tapeado y queda esto limpiecito. Para síntesis, Yolanda Morales.